El Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hacemos nuestro acto de consagración al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser Te hago en este día para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza Y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme con María y en María Según el modelo de nuestro amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santificador Oh Señor Jesucristo Antes de ascender al cielo Prometiste enviar el Espíritu Santo Para completar tu obra En las almas de tus apóstoles y discípulos Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo Para que él perfeccione en mi alma La obra de tu gracia y de tu amor Concédeme el Espíritu de sabiduría Para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo Y aspirar solo a las cosas que son eternas El Espíritu de entendimiento Para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad El Espíritu de consejo Para que pueda siempre elegir el camino más seguro Para agradar a Dios y ganar el cielo El Espíritu de fortaleza Para que pueda llevarme contigo Y sobrellevar con coraje Todos los obstáculos que se opongan a mi salvación El Espíritu de conocimiento Para que pueda conocer a Dios Y conocerme a mí mismo Y conocer en la perfección de la ciencia de los santos El Espíritu de piedad Para que pueda encontrar el servicio a Dios Dulce y amable Y el Espíritu de temor de Dios Para que pueda encontrar el servicio a Dios Dulce y amable El Espíritu de temor de Dios Para que pueda ser amable Márcame, amado Señor Con la señal de tus verdaderos discípulos Y anímame en todas las cosas con tu espíritu Amén Sana nuestras heridas Renueva nuestra fuerza En nuestra aridez Derrama tu rocío Lava las manchas de la culpa Tomado del Evangelio de San Juan Capítulo 3 Versículo 1 en adelante Entre los fariseos Había una persona judía Llamada Nicodemo Este fue de noche a ver a Jesús Y le dijo Rabid, sabemos que has venido De parte de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer señales milagrosas Como las que tú haces A no ser que Dios esté con él Jesús le contestó En verdad te digo Que nadie puede ver el reino de Dios Si no nace de nuevo de lo alto Nicodemo le dijo ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre Para volver a nacer? Jesús le contestó En verdad te digo El que no renace del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Y lo que nace del espíritu Es espíritu Palabra del Señor Bueno pues este evangelio Obviamente es El del inicio de De la misión de Jesús Esto está Sucede al primer milagro En Cana de Galilea Es de San Juan Y Lo que quiero Compartir con ustedes Es de que En estos nueve días Del novenario Al Espíritu Santo Para la fiesta De Cumpleaños De ser católicos Apostólicos Romanos Por la bendita gracia de Dios Porque es un estado de gracia Un estado de gracia Que hay veces nosotros no nos hemos dado cuenta Y hemos perdido El amor es un estado de gracia La misericordia La compasión El respeto La bondad La paciencia Son estados de gracias Porque son cosas que son de Dios Entonces todos nosotros estamos bautizados Un estado de gracia Un estado de relación con nuestro Señor Un estado de amor Un estado de poder ver el reino de Dios Pero Pero hay veces Se nos olvida esto Y vivimos un estado de desgracia Es decir No tenemos la gracia Estamos inmersos en este mundo Estamos inmersos en ser gobernantes En dominar En oprimir En gozar En divertirse En trabajar En abusar Estamos inmersos A lo mejor nada más En las cosas de este mundo Sin querer hacer Sin hacer cosas malas Pero solamente somos Somos personas que nos Deleitamos solamente En las cosas del mundo Entonces el Espíritu Santo Como dice Como dice Jesús Este Lo que nace de la carne es carne Y lo que nace del Espíritu es Espíritu La realidad es que somos carne Y somos Espíritu Estamos bautizados Somos las dos cosas O sea que somos una cosa Perfecta Porque se ha combinado Lo 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 Perecedero Lo mortal Con lo inmortal Y gracias a la unión perfecta Solamente El reino de Dios Solamente se ve Cuando renacemos En el agua Y el Espíritu Solamente Puedes Puedes tener Pinceladas Como un Un extraordinario Artista Del reino de Dios Pero para verlo Jesús dice Que hay que verlo Hay que verlo Dice No 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 imaginarlo Hay que Hay que ver El reino de Dios Hay que ver El reino de Dios Y entonces Este Como vamos a ver El reino de Dios Pues una constante Renovación En el Espíritu Santo Le pedimos al Señor Que nos siga ayudando Que nos renovemos En este Novenario Que está por concluir Que tenemos todavía Dos días más Antes de la gran fiesta Que se renueve Nuestro Nuestro Espíritu Para que el Espíritu Santo Siga gobernando Y purificando A cada uno de nosotros Y salgamos De esa Oscuridad De estas cosas Que Que nos quedamos Solamente en la materia Y no No trascendemos El don del consejo Dota al alma De prudencia Sobrenatural Permitiéndole Juzgar Con prontitud Y correctamente Que debe de hacer Especialmente En circunstancias Difíciles El consejo Aplica Los principios Dados por el conocimiento Y el entendimiento De los innumerables Casos concretos Que confrontamos En el curso De nuestras diarias Obligaciones En tanto Padres Docentes Servidores públicos Y ciudadanos Cristianos El consejo Es Común Sobrenatural Un tesoro Invalorable En el tema De la salvación Y por encima De todo esto Suplica Al altísimo Para que Tenderece Tu camino En la verdad Dice el libro De la eclesia Este es Treinta y siete Quince Ven espíritu De consejo Y ayúdame Guiame Por todos Mis caminos Para que siempre Haga tu santa Voluntad Inclina mi corazón Aquello que es bueno Apártame De todo lo que es malo Y dirígeme Por el sendero Recto De tus mandamientos A la meta De la vida eterna Que yo anhelo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y encienden ellos El fuego de tu amor Oh Dios Que con la luz Del Espíritu Santo Ilumina los corazones De tus fieles Concédenos Que guiados Por el mismo Espíritu Disfrutemos De lo que es recto Y nos gocemos Con su consuelo celestial Ven Espíritu Santo Por tu don de sabiduría Concédenos La gracia De apreciar Y estimar Los bienes del cielo Y muéstranos Los medios Para alcanzarlos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Don de entendimiento Ilumina nuestras mentes Respecto a los misterios De la salvación Para que Podamos comprenderlos Perfectamente Y abrazarlos Con fervor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de consejo Inclina nuestros corazones Para actuar Con rectitud Justicia Para beneficio De nosotros mismos Y de nuestros semejantes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de fortaleza Fortalécenos Con tu gracia Contra los enemigos De nuestra alma Para que podamos Obtener la corona De la victoria Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de ciencia Enséñanos a vivir Entre las cosas terrenas Para así no perder Las eternas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de piedad Inspíranos a vivir Sobre y ajusta Y piadosamente En esta vida Para alcanzar El cielo En la otra vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de temor De Dios Hiere nuestros cuerpos Con tu temor Para así trabajar Por la salvación De nuestras almas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios De nuestros corazones Esa llama Que Cristo trajo A la tierra Y deseo ardientemente Fuera encendida Inflama Oh Señor Nuestros corazones Con el fuego Del Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios De corazón Enriquece Señor Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando Con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todopoderoso Eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite Nuestras almas Para que al fin Seamos los templos De tu gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento pleno De toda la verdad Revelada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Les bendiga Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén